Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Kakarot, continuamos la aventura en Namek tenemos una bola de dragón, nos hemos cambiado de escondite, Vegetta viene por nosotros, cabreadísimo y bueno tenemos que intentar llegar hasta la casa del anciano, de Guru y poder... ¿qué pone? tiene algo de personaje Krillin puedo hacerle algo no, está a tope tenemos que liberar el poder de Song Wang, así que vamos a ello estas son misiones secundarias que planeta tan bonito no, 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 no quiero pelear vas a entrar no, 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 no no, 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 no Vale, ahí está Sigamos Gracias a Juru ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es algo nuevo! ¡Eso, ¡es un gran esfuerzo! ¡Sí, ¡es un gran esfuerzo! Pero, la resistencia de eso también sería de un gran esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¿Es algo así? ¡Estás bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Meninos varios... ¿Qué pasa, Vigida? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasa, Vigida? ¿Verdad, Vigida? ¿Verdad, Vigida? Pues, de pronto, no sé, no sé de lo que había visto. ¿Oye? ¿Es posible que eso es el DRAGON BALL? ¿No? ¿Por qué hay cinco? ¿Por qué hay cinco? ¿Por qué hay todos los que están juntas? ¿Por qué hay que enviarme a ti? ¡Ah! ¿Esto es realmente? ¿Esto es el 7 de todo? ¿Esto es el primer? ¡No te ha dado, Edo! ¡No! ¡No! ¡No te ha dado! ¡Dé, Rikúm que la 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 la... ¡Eres un buenísimo! ¡Oh, ¡Sikolo! Pero, yo soy Frieza. Así que Frieza entra en la mano. Bien, Gildo. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Venga el 2! Nivel 25. Bajo de arriba. ¡Vamos aperar este algo! ¡Vamos! 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 ¡Gridura! ¡No puedo la la Fonda! ¡Vamos un lío como helen! ¡G spice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es br didad para mim! ¡Apunga! ¡Sí! ¡Qué me hace! ¡Para mí! ¡No! ¡Uff! No, no se ve la mía. ¡No! ¡Solver a los quarantos! ¡No! No quiero insular a mí, pobre. ¡Puede tu poder! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ah, tío! ¡Vivo el combo! ¡Está sufriendo! ¡Tengo un mazazo meteoro en dos! ¡Tengo un mazazo meteoro en dos! ¡Vivo el combo! ¡Vivo el combo! vamos igual vamos parejo, parejo ¡teleajos tío! ¡qué bien! ¡oh, oh, 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 oh! ¡mueve! no voy a conseguir ni nada aquí ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué falso tío Voy a lanzar el masento Bueno, a lo menos así no me puede atacar Vale, 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 vale No, no hay igual No, no hay igual No hay igual No hay igual No hay igual No me dejan grabar entre combate y combate Y el 27 ¿Qué es esto tío? No hay igual 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 No hay No hay igual 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 debilidades vale y la tengo a la vez no tengo orbes vale paleta de superataques rafa de energía golpe corporal golpe corporal bomba de energía sistema guardar guardar vamos allá Akaroto yo pillo a este ya en las últimas en las últimas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Yo también me lo comía ¡Vamos! 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 ¡Ataca, la florita! Asegamos. Listo. ¡Ultra! ¡Ultra! ¡Haitengue! ¡Uuuh! ¡Miracero! ¡Opaaa! ¿Qué es eso? ¡No les es tan fuerte! ¡Ske quedaba allí en el несколькоましょう! ¡Que... ¡Elaro! ¡bitsc ONEكون! ¡El... ¡ooooo, ¡ses, hallel!!! ¡Gracias! ...y solo que el final se ha dejado de ser. Ah... ...y solo que el final se ha decidido. El poder de su... ...es casi 5000. ¡Vamos! No, no voy a transformarme, tío Se me va a la vida No, no voy a transformarme, tío No, no voy a transformarme, tío No, no voy a transformarme, tío No voy a transformarme, tío No, no voy a transformarme, tío No, no voy a transformarme, tío No voy a explicar, me lo explican No voy a transformarme, tío 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 ¿Para los dos? No, tío. No tengo aquí. No tengo aquí, no tengo aquí, no tengo aquí. Si te arrastras al lado no puedo, no tengo un momento de cargar. Me equivoco, estoy intentando hacer todo rato poner en los personajes el golpe corporal, todos en uno. Vale, el burter está más o menos. Va mi pecho ahí. No. 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 No consigo nunca darle el golpe. Vale, el burter es fuera. Me queda el Jaycee. Está equivocado, ahora hay que hacer las puertas universales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está activado! ¡Kaito! ¿Quién quiere pelear? No quería pelear Va, no sirve Me ha dado bastantes problemas el tema de recuperar Tiene que comprar una poción ¿La dejaron con media vida ahí contra estos dos? ¡No! 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 La de出 � bailando Muchas gracias La otra La otra Pantando Bueno Pues LPlay explosive Necesito ¿Qué? Si no, entonces podríamos verlo. Por eso, Frieza, debería estar en el juego de los flores de DRAGON BALL. No, no creo que no hay que ser el deseo. ¿Qué es? Si aquí el DRAGON BALL también está en el mundo, cuando se viene a la CENRON, pero antes de ser el color más light. CENRON? ¿Qué es eso? ¿DRAGON BALL? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? ¿De acuerdo? Creo que lo que nos vemos, hay oportunidades que se quedan en la oportunidad. ¡Puede! ¿De acuerdo? Los dos de los enemigos son tan cerca del mundo. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir a la lucha de Dragon Ball? ¿Dónde vas a ir a la lucha de la lucha? ¿Dónde vas a sentir un peligro? ¿Dónde vas? ¡Qué dolor! ¡No es el señor. El señor Friza hasta allá. No habría que quiera que quiera, justamente le needy para a su señor de su señoría. ¡Ajá! Aupunvió al señor de su señoría. Si se llegó a su señoría, no se ve ningún Dagon Ball. ¿Nas... De qué? ¡Ok! Kuilin y Gufan están para el Dagon Ball. Aura y Begita nos quieren la círculo. ¡Se ve bien! Debería estar cogiendo todas las cosas. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno, hemos cazado de momento. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Vamos! ¿Quieren que lo transforman? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?